Hola, yo soy Connie y esto es Exfimilo. Y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta súper fácil, rápida y por sobre todo muy deliciosa. Una verdadera carrot cake. ¿Se quedan a ver la receta? Me encuentran nuevamente aquí en la cocina. Ahora les voy a enseñar la receta que me estuvieron pidiendo por aquí, que va a ser un delicioso carrot cake. Esta receta es inglesa, típica para el Fed Clock Tea, para el té de las 5 o la merienda. Esta receta me gusta porque la verdad que es muy fácil de hacer. Una vez que ya separan todos los ingredientes, básicamente es mezclar todo y al horno. Así que vamos a ver cuáles son, así no perdemos más tiempo. Tenemos acá 5 huevos, vamos a usar 4 para la preparación y 1 para el glaseado. Acá tengo como siempre un recipiente, así los vamos rompiendo acá, por las dudas que alguno esté malo, que no nos arruine el resto de la preparación. Tenemos 1 taza y 1 cuarto de aceite neutro. Es importante que sea neutro para que no sea muy invasivo en la preparación. Pueden usar tanto de girasol como de maíz. Tenemos acá 2 tazas de azúcar. También acá tenemos azúcar impalpable para hacer después el glaseado. Un poquitito de canela. Tenemos acá 2 tazas de harina laudante. 1 taza de, acá tengo en este caso maní, pero si quieren pueden usar también nueces. Si usa maní es importante obviamente que no sea salado, así lo pueden conseguir en las dietéticas. Les recomiendo siempre la que voy yo, acá que tiene re buenos precios. Y obviamente al final, pero no menos importante, la zanahoria. Que en este caso son 3 tazas de zanahoria rallada. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es agregar los 4 huevos. Los voy a romper acá, así nos aseguramos que estén todos bien. 1, 2, 3 y 4. Vamos a agregar el aceite, que sería 1 taza y 1 cuarto. Y agregamos las 2 tazas de azúcar. Mientras tanto, súper importante, yo ya lo hice, pero no se olviden de precalentar el horno al mínimo. Y ahora sí, empezamos a integrar todo. Ahora vamos con el harina. De a una taza, integramos. Y vamos con la última taza de harina. Cuando tienen la preparación homogénea, vamos a agregar los últimos ingredientes. Y para eso ya, vamos a sacar las aspas de la batidora. Y vamos a ir integrando la zanahoria. Vamos a integrar así, con movimientos envolventes, la zanahoria. La pueden rallar así, o más finita, como les guste a ustedes. Van a ver que parece un montón, pero después se va a ir integrando la preparación, así que no se preocupen. Puse primero 2 tazas y ahora después integramos la última. Tengan en cuenta de usar un bol grande, como tengo acá. El molde para el que rinde es uno más o menos de 20 centímetros, que ya tengo enmantecado y enharinado. Agregamos la última taza de zanahoria. Y si quieren también la canela, es opcional. Yo lo pongo muy, muy poquito, para que tenga un dejo. Se la ponemos a haber tirado antes también. Pero bueno, seguimos integrando ahora. Y una vez que ya tienen todo más o menos integrado, vamos a agregarle por último el maní o las nueces. Preferentemente, me gusta más el maní a mí. De nuevo, parece un montón la taza, pero a medida que lo van revolviendo, va quedando en toda la preparación. Así que no se preocupen. Como pueden ver, la verdad que es una receta que una vez que tienen separados todos los ingredientes, se hace súper rápido, es cuestión de mezclar e integrar. Más o menos en 5 minutos, si ustedes tienen ya separados todos los ingredientes, es cuestión de batir al principio e ir integrando el resto. Después solamente nos queda hacer el glaseado, que es opcional. Pero bueno, lo vamos a hacer para que quede más rico. Bueno, fíjense que no importa dónde miren, tiene toda la preparación la misma cantidad de maní que de zanahoria. La textura de la masa es siempre igual. Así que ya está lista para poner en el molde. Una vez en el molde, le damos como siempre unos golpecitos. No rompan todo. Y lo vamos a llevar a un horno bajo, ¿sí? O un poquito más fuerte si su horno no calienta mucho, pero si su horno calienta demasiado, con un horno mínimo está bien. Más o menos por 40 minutos. Y ahí vamos a revisar que esté bien con un palillo. Es importante que revisen bien con el palillo, porque como tiene aceite y es una preparación, si bien ahora está espesa, que tiende a ser líquida, tenemos que asegurarnos que esté cocida bien al 100%. Mientras esperamos que se cocine la torta, no olviden suscribirse al canal aquí debajo y activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo contenido nuevo. Pasaron 60 minutos, vamos a sacar la torta. Ya apagué el horno, lo dejé cocinándose un poquitito con el fuego apagado para que no se queme. Fíjense que está un poquito tostadito, porque como les dije, cuesta a veces que se cocine el centro, así que verifiquen bien con una broyette que esté cocido. Si, ya ven que está tipo así tostadito por afuera y no se coció por dentro, lo que hacen es apagar el horno y la dejan un ratito hasta que salga seca o casi seca. Antes de empezar a hacer el glaseado, vamos a desmoldar la torta, porque total, como estaba con el horno apagado, no está muy caliente. Si ustedes quisieran esta parte quemadita, si hay algo que les molesta, lo podemos sacar. Si no, fíjense que tampoco es que se quemó mucho. Lo vamos a dar vuelta. Bueno, acá sí está un poquito tostadinha. Le vamos a sacar un poquitito con un cuchillo, no mucho. Ya le sacamos a la torta toda la parte quemadita. Quedó con un tostadito, pero viene bien, porque ahora vamos con el glaseado. Lo importante del glaseado es para que les quede bien blanco, que tenga mucha cantidad de azúcar impalpable. Pero generalmente el error que se comete siempre es tirar toda la clara del huevo cuando es necesario por ahí solamente una parte. Arrancamos con esa cantidad de clara. Por el momento no es todo. Me reservo el huevín así. Y le vamos a tirar un poquitito de jugo de limón para perfumar. Y ahora sí, lo que hay que tirarle mucho es azúcar impalpable. Que en este caso la voy a tamizar porque está media durita. Ya, como me cayó todo, no me importan los grumos. Ven que todavía está media traslúcida. Necesitamos ponerme más azúcar. Vamos a ver si a la segunda trato de que no se caiga todo. Ya pueden ver que mi paciencia se ha agotado. Es tarde. Esta es más o menos sin grumos. Claro está. La textura que tienen que tener para que les quede así bien blanquita. Me falta un poquitito de cantidad. Así que le voy a poner un poquitito más de clara. Y vamos a seguir agregando azúcar. Y ahí ya estaría para colocar. Así que con esto vamos a colocar arriba de la torta. Bueno, y ahora la hora de la verdad. Vamos a probarla. Ahí se siente el olorcito. La verdad es que la metí en el horno. Está tirando un olorcito muy rico. Fíjense el humito. Esta es la textura que les tiene que quedar. Blanquita, esponjocita. Obviamente cocida. Y va a estar mezclado ahí todo lo que es la zanahoria con el meli. Y esta es una torta que la pueden comer así calentita como sale. No hace falta que esperen a que se nos fría. Muy bueno. No lo sé hace mucho porque mi horno es muy fuerte. Entonces va a estar mucho tiempo arriba. Pero la verdad es que es muy rico. Y súper fácil de hacer. Déjenme saber en los comentarios si van a hacer la receta. Y se la hacen. No se olviden de enviármela a mi Instagram. Arroba exprimilo. Así la puedo compartir con todos ustedes. Este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme su me gusta. Suscribirse aquí debajo al canal si no lo hicieron aún. Y activar las notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que hay contenido nuevo. Y nos estamos viendo, como siempre, la próxima semana con otro video. ¡Mua! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.